Mani Manicero, mani Si te quieres por el pico divertir, comete un cucuruchito de mani Calentito y rico está, ya no se puede pedir más Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir Y va a ser muy tarde ya Manicero se va Manicero se va Caserita no te acuestes a dormir, sin comerte un cucurucho de mani Cuando en la calle sola está, casera de mi corazón El manicero entona su fregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón Dame de tu mani Dame de tu mani Que esta noche no voy a poder dormir, sin comerme un cucurucho de mani Me voy 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 Se me voy Me voy Me voy Me voy Gracias por ver el video.